Más de 6 horas de viaje, una veintena de hinchas y un compromiso total fue parte de los condimentos de la pasión de la Furalila. Barra del Sauca acompañó a Estovalle al equipo del puerto en el tercer desafío de Yañez y González. Y que partido a partido han entregado nuevas sorpresas a los encuentros de San Antonio Unido. Y que ahora realizaron un largo camino para decir presente en la Sabio Valle. Lo que es todo un orgullo para este muñeco de hinchas. Pedirle a la gente que nos apoye, al comercio, a la gente que quiera inscribirse y participar con la barra. Igual los invito, si quieren participar, inscribirse con nosotros. Estamos normalmente haciendo reuniones los días miércoles en Antofagasta con Yanquiwe. Y estamos inscribiendo a la gente. Queremos tener un grupo grande y para apoyar a San Antonio Unido como corresponde. Pasión por el cuadro del timón y la gaviota que no tienen ni límites ni fronteras. Y que estos hinchas, aunque no se trajeron una alegría al puerto, piensan en la segunda semana de mayo, cuando viajen hasta Mejillones. Para decir presente muy lejos de nuestro puerto. Así lo comenta Felipe Acevedo, el hombre del ex fintor conocido por muchos. Ya que es quien cada fin de semana tiñe de lila a los estadios, marcando presencia en la salida del terreno de juego del SAU. Mira, yo tenía un tío que era parte del equipo de San Antonio. Y por eso me dio la camiseta, ¿cachai? Y ahí me inicié como parte de la barra. Yo prefiero mil veces apoyar a un equipo de San Antonio que a un equipo de Santiago. Siempre lo he dicho. Un viaje en avión para este muchacho que ha seguido al SAU por todo Chile. Y que espera que mucha más gente apoye al equipo del puerto. Un orgullo para estos hinchas que ven como cada día crece esta barra lila. Salimos como a las dos y media más o menos. Salimos de ahí. Y bueno, venimos con todo el entusiasmo y esperando que acceda la huanta el sábado y ganar. Porque estamos esperando todos con esa fe. Y un viaje muy sacrificado, pero teníamos aguanta y aquí estamos en el tablón. Una barra que tiene cada día un compromiso mayor y también que espera que se sumen más personas a este desafío. Para Tañir de Lila, Lolo y Gario Enríquez cada fin de semana.